Lo que vamos a necesitar para nuestra natilla son unos moldecitos, aquí tengo colorante amarillo, vamos a ocupar vainilla, canela para decorar, tengo una rajita de canela, vamos a ocupar tres yemas de huevo, tengo aquí un tercio de taza de fécula de maíz o maicena y tengo una taza de azúcar y tengo un litro de leche, así que vámonos a la estufa, aquí tengo mi olla y voy a agregar mi litro de leche y voy a reservar un poquito para ahí disolver nuestra fécula de maíz, también voy a agregar la rajita de canela, no queremos que hierva, solamente quiero que se caliente y agarre el sabor a la canela, toda esta leche ya está, como no queremos que hierva, le voy a apagar al fuego, y vamos a dejar ahí que se enfríe un poquitito, bueno aquí ya tengo mis huevos y los vamos a separar. solamente ocupamos la pura yema, bueno y estas las podemos usar para otra receta, así que las reservamos, aquí tengo ya mis tres yemas y le voy a agregar mi azúcar y vamos a mezclar muy bien todo esto, aquí le voy a agregar la vainilla, y voy a mezclar muy bien todo esto, aquí voy a agregar la leche que me sobró y voy a agregar nuestra maicena o fécula de maíz, y voy a mezclar esto super bien, listo y lo voy a agregar a nuestra mezcla, lo voy a mezclar super bien, yo le voy a agregar unas dos gotitas, bueno unas tres de colorante amarillo y voy a seguir mezclando super bien y aquí ya tengo mi leche, lo le voy a agregar de a poquito porque no queremos que nuestro huevo se nos cosa, así que es de a chorrito y no dejar de mezclar, seguir batiendo, batiendo, así la seguimos con toda nuestra leche porque está caliente, tiene que estar mezclando muy bien, se la voy a ir echando en forma de hilo, y sin dejar de batir, listo, esta mezcla ya quedó, ya está bien bien mezclada, y ahora vámonos a la estufa, listo, ya la vacía a la olla, la lavé y vamos a prender a fuego medio bajo y ahora sí, aquí no hay que dejar de mover porque esto va a empezar a espesar, así que no hay que despegarnos de nuestra estufa y estar moviendo constantemente, se va a empezar a espesar nuestra mezcla, 3 de 12 minutos sin dejar de mover, esta es la consistencia y ahorita que los vaciemos se va a espesar más cuando lo dejemos enfriar un poco, así que esto ya está y le voy a apagar a mi estufa, y bueno ya lo saqué de la estufa y lo voy a mover constantemente porque no quiero que se le haga la nata, pero tú aquí le puedes agregar una bolsa de plástico para evitar la nata, pero yo solamente lo voy a estar moviendo constantemente hasta que se enfríe un poco para empezar a vaciar los vasitos, bueno esto ya está, ya se enfrió y voy a empezar a agregar a mis moldecitos aproximadamente a estos moldes les cabe una taza y mira nada más que delicia, listo me salieron 10, ahora les voy a agregar un poquito de canela, esto es canela al gusto, le puedes agregar pasas, nueces, ahora sí que a tu gusto, yo les quiero poner un poquito de canela y listo, aquí los voy a dejar a que se enfríen a temperatura ambiente unos minutos y después los voy a meter al refri por una media hora aproximadamente, bueno pues ya se enfriaron nuestras natillas, así que ahora vamos a probar, de verdad que está súper deliciosa, te recomiendo que la hagas, espero que te haya gustado esta receta, suscríbete a mi canal y te veo en el próximo video.